La ocupación hospitalaria en la Ciudad de México sigue incrementándose. El último reporte arrojó un 86.5% de utilización en camas en general. En tanto, la capacidad de intubación está al 83%. Se trata de 7.221 personas ingresadas a la red hospitalaria COVID-19, de las cuales 1.725 están conectadas a un respirador mecánico. En las últimas horas solo había 598 camas disponibles y 281 para terapia intensiva. CC por Antarctica Films Argentina